Vamos con información de Olmecas de Tabasco. Mañana martes inician las semifinales en el Parque Centenario del 27 de febrero. Así es, el conjunto tabasqueño está listo para comenzar este martes con el pie derecho su búsqueda por llegar a la final de la zona sur cuando reciba a Leones de Yucatán en el Parque Centenario. El conjunto comandado por Pedro Meré está en óptimas condiciones para hacer todo lo posible y acomodé el lugar de imponerse en el duelo que se reprogramó a las seis y media de la tarde en el Parque Centenario, esto debido a la movilidad en la capital tabasqueña. Cabe señalar que Olmecas de Tabasco no llegaba a una serie de zonas desde hace 16 años. La última ocasión que los cabezones llegaron a una semifinal fue en 2005. Esta es la cuarta ocasión que Olmecas de Tabasco avanza a la segunda ronda de playoff en toda su historia. La primera vez fue en 1993 cuando le ganaron 4 a 3 a los Tigres y posteriormente obtuvieron el título. La segunda fue en 1997, en la primera ronda eliminaron a Monclova 4 a 0, luego perdieron ante Langosteros de Cancún 4 a 1 y finalmente en el 2005 cuando se enfrentaron a Piratas de Campeche. Hay que resaltar que Olmecas de Tabasco y Leones de Yucatán únicamente se han enfrentado en par de ocasiones en postemporada. En el 2000 fue la primera ocasión que se enfrentaron en postemporada, fue en la primera ronda y la novena de la Ciudad Blanca abarrió los cabezones 4 por 0. La segunda ocasión fue en 2005 y esta fue en la segunda ronda en la que salió avante la novena Melenuda al imponerse 4 a 3, serie en la que vinieron de atrás y contra todos los pronósticos los Leones de Yucatán dejaron fuera a los Olmecas de Tabasco. Así que inician las semifinales en el Parque Centenario del 27 de febrero.